Buenos días. Iniciamos el pleno ordinario correspondiente al día de hoy, 7 de febrero del 2019, audiencia pública. Excusamos la presencia de la señora alcaldesa y de la señora primera teniente de alcalde, que no han podido asistir al pleno por circunstancias personales y, en cualquier caso, será este segundo teniente de alcalde quien, al amparo del artículo 85 del RON, presidirá este pleno. Señor secretario, ¿se tiene la amabilidad de leer el artículo 85? Sí, el artículo 85 del RON dice, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, si el alcalde no hubiera delegado, será sustituido por un teniente de alcalde, atendiendo al orden de su nombramiento. La suplencia se produce sin necesidad de un acto declarativo expreso al respecto, debiéndose dar cuenta al pleno de esta circunstancia. Muy bien, continuamos con el punto primero del orden del día. Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de fecha 4 del 4 del 2017, 20 del 4 del 2017, extraordinaria y urgente, 27 del 4 del 2017, 29 del 6 del 2017 y 18 del 7 del 2017, extraordinaria. ¿Prefieren los compañeros que las tratemos de una en una? Doña Isabel. Sí, buenas tardes. No, a mí me es indiferente porque en este caso no a ganar y a votar en contra, sobre todo porque estamos hablando de actas de hace prácticamente dos años que se celebraron los plenos y que han tardado prácticamente dos años, un año y largo, en traerlas a pesar de lo que dice el RON con respecto a los plenos ordinarios, no solo que lo incumple en cuanto a la fecha, tendría que haberse celebrado este pleno el último jueves de media, a lo mejor hubiera podido estar la alcaldesa y la primera teniente alcalde, y es que con respecto a las actas, pues vienen con bastante retraso. Y digo que vamos a votar en contra de las actas porque entendemos que en la redacción de las mismas se está aplicando un acuerdo de pleno posterior a la fecha en la que se celebraron las sesiones de pleno a la Caluden. Es decir, el secretario incluye un párrafo en el que dice, y cito textualmente, las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el secretario a acuerdo adoptado en la sesión de pleno que fue celebrada el 22 de marzo del 2018. Si nos fijamos en las fechas de las actas que vienen a hoy a consideración del pleno, son todas anteriores a la adopción del acuerdo de pleno que introduce las videoactas. Esto es, estas actas son todas del 2017, por lo que carece de sentido legal que se aplique con efectos retroactivos una disposición que entró en vigor con posterioridad a la celebración de las sesiones de pleno del 2017. Además, el acuerdo adoptado en 2018 no se pronuncia de forma expresa sobre el despliegue o no de efectos retroactivos, por lo que entendemos que no procede su aplicación al caso que nos ocupa. A este planteamiento debemos añadir lo que viene el artículo 117 de la ley de municipios de Canarias, según el cual los asientos de las actas se realizarán con los soportes electrónicos autorizados por el pleno y el pleno esto no lo hizo hasta marzo del 2018, por lo que no procede su aplicación antes de que el pleno se pronunciara en este sentido. Por estas razones, esta parte entiende que las actas se han redactado incumpliendo lo que la norma establecía en el momento en el que se celebraron las correspondientes sesiones de pleno en 2017, careciendo de sentido legal la remisión a una disposición aprobada en 2018, por lo que procede dejarla sobre la mesa, corregir su contenido y volverlas a someter a aprobación de este pleno cuando su redacción se ajusta a lo establecido en la norma previa a marzo del 2018. Y que, por otro lado, se cumpla también lo que establece el artículo 97.3 del RON con respecto a los plenos ordinarios y la aprobación de borradores de actas anteriores para no encontrarnos con que se están celebrando plenos ordinarios y se dejan pues las actas sin traer al mismo y luego pues traen 5 o 6, como es el caso de hace prácticamente dos años. Muy bien, don Michael. Buenas tardes, nada que objetar al respecto. Doña Isabel, su segundo turno. Sí, y en este caso, aparte del ruego que hago con las actas, sí les rogaría que cumplieran con los acuerdos de pleno que ustedes mismos aprueban con respecto a la periodicidad de las sesiones de pleno para no encontrarnos que el pleno se celebra en la semana posterior de cuándo corresponde y luego resulta que no está ni la alcaldesa ni la teniente alcalde para que no vuelva a pasar lo mismo ahora en el pleno ordinario de febrero. Muy bien, hay una petición de dejarlo sobre la mesa. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Continuamos con el punto segundo del orden del día. Propuesta para la aprobación del expediente 1-2019 del reconocimiento transjudicial de crédito, facturas de agua de consumo humano, luz, parque móvil, telefonía fija y móvil, grúas y otros aprovisionamientos por un importe total de 845.160,72 euros. Señor secretario. Leo la propuesta. Único, aprobar expediente 1-2019, reconocimiento transjudicial de crédito, facturas de agua de consumo humano, luz, parque móvil, telefonía fija y móvil, grúas y otros aprovisionamientos para la imputación al presupuesto corriente por un total de 845.160,72 euros, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Resumo las cantidades. Total compras, 9.812,72 euros. Total educación, 1.327,30 euros. Total informática, 20.052,07 euros. Total parque móvil, 27.227,92 euros. Total seguridad y emergencias, 14.535 euros. Total presidencia, 357 euros. Total servicios sociales, 66.172,72 euros. Total servicios públicos, 506.556,98 euros. Total deportes, 192.164,01 euros. Total juventud, 6.955 euros. Y el resumen del total de todas las facturas, 845.160,72 euros. Muy bien, doña Isabel. De nuevo traen a pleno un expediente en el que se pone de manifiesto que la bandera que defienden es la de la mala gestión y la de la generación de gastos prescindiendo de los procedimientos administrativos correspondientes. Este expediente es el cuarto que traen a pleno en menos de un año y pone de manifiesto que la palabra previsión no la conoce y si la conocen no la practican. Los datos hablan por sí solos. El importe total de los reconocimientos de crédito, es decir, los gastos que han asumido sin seguir el procedimiento que marca la ley es de casi 3 millones de euros, lo que implica, como establece el interventor en sus distintos informes de reparo, la nulidad de pleno derecho, ya que han dictado actos administrativos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. En marzo trajeron facturas por importe de más de 307.000 euros, en octubre facturas por más de 1.017.000 euros, en diciembre facturas por más de 724.000 euros y ahora el importe es de más de 845.000. Este goteo de expedientes, que representa la única verdad que la alcaldesa ha dicho en este pleno y que además ha cumplido, voy a traer a pleno los reconocimientos de crédito que sean necesarios. Una pena que haya firmado esto y no se comprometiera a poner todos los medios para que esta situación no se repitiera, ya que todo el Gobierno está incurriendo en una clara responsabilidad que no se subsana con la simple convalidación de facturas que se someten a este pleno. Analizando todas las facturas de los distintos reconocimientos, quiero recordar varias cuestiones, algunas de las cuales no tuvieron respuesta por parte del Consejal de Hacienda en la pasada comisión desinformativa. En relación al expediente de reconocimiento, por ejemplo, el de marzo del 18, advertimos de Tenua Canarias un error de las facturas de deporte y es que, según se desprendía un informe técnico, habían dos facturas con importes erróneos. Presentamos un recurso extraordinario de revisión que no ha sido contestado, por tanto, persiste en el error. El gasto irregular de la Consejalía de Deporte supone el 36,2% de todas las facturas que han traído a este pleno. Es decir, que de los casi 3 millones de euros, más de 785.000 euros son de la Consejalía de Deporte y carecen de procedimiento. Pero es que, además, fue el interventor saliente el que en su informe dejó claro como que desde el 2016 el gasto en deporte se había disparado. Afirmó que no había contrato en vigor que amparara la prestación del servicio debido a que en el año 2016 ya se había consumido todo el crédito disponible que estaba establecido en el contrato y que el importe facturado en el 2017 era incluso superior a lo facturado por los mismos conceptos en el año 2016. A esto debemos añadir que, además, incumple en el acuerdo de Junta de Gobierno del 14 de febrero del 2017. Dicho acuerdo se acordó prorrogar la prestación del servicio a cargo de esta misma empresa hasta la adjudicación del nuevo contrato con expresa mención por parte de la intervención de que dicha irregularidad debía subsanarse llegando a afirmar con posterioridad que esto se debe al incumplimiento del Consejal de Deportes que es el responsable directo de la no aplicación de medidas que subsanen y corrijan este gasto descontrolado en la propia Consejalía de Deporte. Hoy la historia se repite y vuelven a traer a pleno más facturas de deporte lo que pone en evidencia que no se ha adoptado ni una sola medida que acabe con este goteo de irregularidades incumpliendo una vez más con las recomendaciones de ambos interventores pues en el informe de este expediente en su apartado tercero se vuelve a incidir en lo mismo. Se repiten los gastos en telefonía en los informes aluden que se está haciendo la memoria de precios y consumo de la que por cierto no notan información y que llevan redactándola desde hace seis meses después de más de tres años de gobierno y dos años después de que Nueva Canaria lo pidiera por escrito cuando lo solicité en septiembre del 2016. Desde luego es evidente que a ustedes la adopción de medidas para acabar con estos expedientes y seguir las recomendaciones de los interventores no les importa. Tanto a la alcaldesa como la primera deteniente alcalde hoy ausente asumen gastos al margen de los procedimientos y que por parte del concejal se nos explique si se va a iniciar la correspondiente licitación remitiéndonos a los servicios correspondientes a que nos den esa información se ve que la comunicación y la coordinación no es lo fuerte en este gobierno. En relación a las facturas del agua y del servicio de grúa un clásico ya entre las facturas que traen a este pleno ponen en evidencia y confirman que para ustedes el agua ahora no toca como así afirmó la alcaldesa en una entrevista y la concejala del PSOE en este pleno. Todos estos hechos les señalan se le ha acabado su turno doña Isabel muy bien don Artemi sí tal y como dice el señor interventor en su informe del 22 de enero del 2019 que paso a leer literalmente su contenido enriquecimiento injusto el enriquecimiento injusto surge como una construcción doctrinal y jurisprudencial proveniente del ámbito civil que la considera como una fuente de obligaciones diferente de las demás y que tiene como objeto evitar que el acreedor tenga que ejercer su derecho de cobro por la vía judicial y que el ayuntamiento tenga que asumir un proceso judicial perdido de antemano cuando reconoce que no ha actuado ajustado a derecho y recibido unas prestaciones que no ha abonado. El reconocimiento extrajudicial no supone una convalidación del acto reparado y no excluye de la responsabilidad a quienes han llevado a que se produzca dicha situación como a la corporación si no adopta las medidas necesarias para que no se siga produciendo. Si vemos lo que pone en la propuesta del concejal que hoy traemos a pleno aparece por un lado consta que en el expediente están los informes de los diferentes concejalías y informes técnicos de las diferentes áreas solicitando el reconocimiento extrajudicial de las facturas que vienen conformadas por los técnicos de cada una de las áreas. O sea son servicios que se han prestado efectivamente para atender las necesidades que tiene que asumir esta corporación de una forma responsable para evitar que se paralicen servicios que son esenciales para el funcionamiento de este ayuntamiento. Quiero también hacer hincapié en la última parte del párrafo que he leído del señor interventor en el que pone y hace hincapié en las medidas adoptadas. Medidas adoptadas que aunque la portavoz del partido Nueva Canarias quiera hacer ver que no ha sido ninguna faltando flagrantemente a la verdad toda vez que ha tenido ella misma lo ha comunicado ha tenido acceso a cuatro expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y en los cuatro aparecen esas medidas que se han tomado. De todas formas no tengo ningún inconveniente en pasar a detallarlas. Se ha iniciado se ha declarado por junta de gobierno local del 28 de agosto del 2018 la necesidad e idoneidad del contrato de telefonía del servicio de telecomunicaciones de este ayuntamiento contrato del que no se tiene constancia que haya habido en el pasado y que ha sido este grupo del gobierno el que ha empezado los trámites y que estamos ultimando de perfilar todos los requisitos técnicos como bien ha informado en este caso si Isabel el técnico está comprobando los precios y no solo a presente sino a futuro en el que las telecomunicaciones van a formar una parte importante de este ayuntamiento. Se ha iniciado el procedimiento para licitar este contrato suministro de combustible que dice que se han traído en varias ocasiones pues quiero decirle que en este caso nos congratulamos porque no solo se han tomado medidas sino que es que ya la junta de gobierno del 22 de enero ha propuesto el adjudicatario de este servicio unas facturas que vamos a tener que dejar de traer a estos reconocimientos porque ya se ha adjudicado la licitación de la misma. El servicio de la crúa es tres cuartos de lo mismo la situación actual es que estamos en la fase final de la licitación o sea se celebró una mesa de contratación el 15 de enero el presente en el que se abren los últimos los últimos sobres de las ofertas presentadas para este servicio. Suministro de agua para el abasto municipal no solo se ha declarado la necesidad e idoneidad del contrato en la junta de gobierno del 25 de septiembre de 2018 considera que seis años son muchos pues imagínense los 12 años que llevaban sin tocarse este expediente y sin resolverse todo a su tiempo estamos trabajando y se están tomando las medidas oportunas el suministro de electricidad para todas las instalaciones independencia ya el interventor en un informe de un pleno precedente informó de que este contrato nunca o no se conocía nunca que hubiera tenido un intento de regularizarlo conforme a la ley de contratos hemos sido nosotros los que hemos tomado la medida de iniciar los trámites de licitación deportes usted hoy ha centralizado su parte de su intervención doña Isabel en deportes pues que menos que congratularme porque tanto el servicio de limpieza de actividades de instalaciones deportivas que ya se ha firmado el contrato que adjudica este servicio como el servicio de actividades deportivas propiamente dicho también se encuentra ya por la junta de gobierno del 27 de enero propuesto al adjudicatario del mismo pero ya no solo eso voy más allá incluso de lo que usted ha alegado no solo estos servicios que son los principales y los que componen una gran parte de los reconocimientos que hemos traído a pleno se han tomado medidas aquí las tiene doña Isabel y ya estamos en la fase final de muchas de ellas ha finalizado su turno don Artemis muy bien don Michael si hoy traen a este pleno pues un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito por importe como bien han dicho de más de 845 mil euros otros reconocimientos extrajudicial de crédito más el tercero en menos de 4 meses y los que nos quedan hasta mayo de este año ustedes están convirtiendo pues esta forma excepcional de pago en una manera de proceder muy habitual y hasta aparecen cómodos con ella incluso doña Pino que hoy no está presente no nos cansamos de decirle que quien la vio y quien la ve que a ella le daba pánico en ese momento estando en la posición estos expedientes y ahora pues levanta la mano con una sonrisa pero a estas alturas de la película no nos extraña nada de su forma de actuar y esto pasa a ustedes señores del gobierno de SUCAPESOE porque saben que esto se llama dejadez porque a pesar de la entrada en vigor de esa ley de contratos del sector público el pasado 9 de marzo de 2018 hace ya casi pues un año a día de hoy ustedes pues bueno nos acaban de anunciar ahora el señor concejal de contratación que ya tienen al menos un expediente adjudicado como es el de combustible y algunos de estos procedimientos como bien tienen que reconocer no están ni iniciados para evitar así tener que venir aquí todos los meses a reconocer facturas por este procedimiento excepcional ustedes llevan todo este mandato pues alardeando de echar muchas horas pero señores de SUCAPESOE no se trata no se trata de echar horas sino de que esas horas sean productivas y eficaces para este municipio y este expediente vuelve a dejarles retratado ustedes cobran importantes sueldos pagados por todos los moganeros y moganeras y esos sueldos no son por estar horas en sus oficinas o dando vueltas por el municipio buscando la foto de turno por la proximidad de las elecciones esos sueldos son para buscar y dar soluciones a los problemas de este municipio y con este expediente está claro que no lo están haciendo señores de SUCAPESOE señor Artemis se lo reconocemos y se lo volvemos a decir lo que va a decir usted es evidente que la administración tiene que pagar dado que estamos ante prestaciones efectivamente realizadas y que la falta del correcto procedimiento administrativo pues no puede enervar la obligación de pago por parte de la administración al contratista que actúa de buena fe siguiendo pues los encargos de los responsables de este ayuntamiento puesto que en caso de omitir el pago estaríamos ante un caso de enriquecimiento injusto por parte de la administración y esto el partido popular es consciente porque efectivamente también hemos recurrido a esta figura pero la utilización de la vía legal de reconocimiento extrajudicial de crédito no puede ser utilizada de manera indefinida como lo están haciendo ustedes y como también le quiero recordar ustedes tanto que se negaban cuando el partido popular tenía que recurrir a esta figura pero es que repasando la relación de facturas que se adjunta destacamos varias cosas por una parte el programa de SIUCA el electoral decía que una de sus propuestas y cito textualmente era fomentar la contratación de empresas locales en igualdad de oportunidades y con ello pues promover la creación de empleo dentro del municipio pues bien en grúas resulta que pagamos a grúas añepa ya lo dije también en algún reconocimiento anterior de crédito con domicilio social en el vecino municipio de San Bartolomé de Tirajana por más de 11.000 euros y sin embargo a grúas argineguín con domicilio social en nuestro municipio el importe que figura son 2.625 euros situación esta que ya denunciamos como decía en ese primer reconocimiento extrajudicial de crédito y que ustedes vuelven a repetir dejando claro que su famoso eslogan de con la verdad por delante era una mentira más si en el servicio de grúas ustedes no hicieron caso a lo que desde este grupo denunciamos el señor Becerra si ha tenido en cuenta lo que desde el Partido Popular se le pidió en cuanto a las facturas de las empresas ludes de gestiones y servicios SL es decir traen traen todas las facturas pendientes hasta la formalización del expediente para evitar así el retraso en el pago de nóminas a los trabajadores y trabajadores de las empresas que si habían pasado en el mes de diciembre pero sin embargo en otras de sus áreas el señor Becerra se salta a todos y cada uno de los procedimientos concretamente nos referimos al área de juventud y eso en las pasadas comisiones el pasado lunes este grupo pues preguntó al señor concejal que qué motivo que no se que qué motivó que no se siguiese ese procedimiento legal establecido para la formalización del expediente de las facturas correspondientes a por ejemplo de Norgiana Ojeda Santana por valor de 4.280 a don Carlos Ocas Ramírez por más de 1.600 o al centro psicopedagógico aprendiz por valor de 1.070 euros a lo que el señor Becerra contestó con un le respondo en la próxima comisión es cuando menos poco responsable que el señor concejal del área ante una pregunta de este tipo y a tres días de un pleno en el que se debate el asunto se limita a echar balones fuera a sabienda de que para la próxima comisión ese asunto ya estará aprobado y que será dentro de un mes por eso le invitamos al señor Becerra a que hoy con eso de que a usted tanto le gusta pues las cámaras de radio y televisión Mogán responda usted de manera responsable pues a la pregunta que le formulamos en la pasada comisión doña Isabel su segundo turno si cuanto menos es curioso que el partido socialista de Mogán haya pasado de ir a los juzgados a denunciar los reconocimientos a los judiciales de crédito como acreditan aquí estas sentencias a defenderlos con tanta vemencia como hace ahora el propio concejal de Hacienda que es una pena que con la misma intensidad que se leen los informes del interventor no se hayan leído los informes de reparo que tiene y que había hecho el anterior interventor habilitado nacional y así se hubiera salvado probablemente de alguna imputación sobre todo cuando es el fiscal quien le dice en su denuncia que se están fraccionando fraudulentamente los contratos con el propósito de esquivar las normas sobre publicidad no concurrencia y contratación establecida para licitación al Real Decreto Ley 3.2011 del 14 de noviembre por el que se aprueba la ley de contrato y esto a sabiendas de su ilegalidad y esto no lo digo yo se lo dice un fiscal representante del Ministerio Público si se lo hubiera leído con la misma intensidad que se lee la parte que parece que le conviene se hubiera escapado de alguna que otra imputación no han aportado la memoria de precios de teléfono y tampoco pues ha respondido que pase si se van a iniciar los procedimientos tanto en educación como en presidencia porque se siguen asumiendo gastos al margen de lo que son los diferentes procedimientos pero bueno la actitud del PSOE es algo que no nos sorprende que digan una cosa y a los dos segundos hagan lo contrario todos estos hechos les señalan como unos malos gestores y como responsables de todo desde junio del 2015 hasta hoy por ello deben asumir su responsabilidad que es precisamente lo que el PSOE pedía cuando estaba en la oposición y cuando acudía a los juzgados a denunciar los reconocimientos como fue el de diciembre del 2008 donde dejaban claro que bajo ningún concepto vamos a apoyar este tipo de actuaciones pues menos mal porque no les han faltado ganas ahora el cambio de sillón motiva el cambio de opinión y esto desde luego no lo hacen por responsabilidad lo hacen por conveniencia lo responsable es adoptar medidas que garanticen que estas situaciones no se produzcan y como dice el concejal de Ciucantel de Guillermo Reyes tenemos que acabar con estas prácticas porque lo que ponen de manifiesto es que ustedes hacen mal su trabajo y si a los buenos gestores hay que pagarles como dijo la alcaldesa en pleno junio pasado no es menos cierto que también hay que exigirles que las cosas se hagan bien por eso vamos a presentar esta enmienda señor secretario en la que establecemos atendiendo que el reconocimiento extrajudicial no supone la convalidación del acto reparado y no excluye de responsabilidad a los que han llevado a que se produzca esta situación si no se adoptan las medidas necesarias para que no se siga produciendo lo que no ha ocurrido después de cuatro expedientes de reconocimiento pues presentamos la enmienda parcial de adición según el artículo 107.6 del RON en el dictamen que se somete a pleno y consiste en incluir un nuevo apartado de acuerdo segundo con la siguiente redacción incoar expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades municipales firmantes de cada una de las propuestas que conforman el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito siguiendo el procedimiento fijado en la ley 40.2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público muy bien doña Isabel don Artemi si como decía y ahondando en las medidas que ha tomado este grupo de gobierno para evitar tener que traer más reconocimientos extrajudiciales no solo la de los contratos y no solo se ha adjudicado uno señor Michael sino de los que tenemos sobre la mesa hasta tres como el suministro de combustible la limpieza de las instalaciones deportivas y el servicio de actividades deportivas y los otros que he detallado que también se está trabajando para finalizar el procedimiento de licitación que si se han iniciado de todos los que he hablado porque lo que inicia el procedimiento de licitación en este caso de contratación es la declaración de la necesidad y de unidad de los mismos y se ha hecho en las juntas de gobierno correspondientes diciendo no solo estamos trabajando los contratos grandes que son los más engorrosos y que llevan más tiempo de definir los precios como los de telefonía doña Isabel porque lo que se está valorando desde el servicio técnico no solo es si mirar los precios o definir toda una batería de necesidades y solicitar un precio o tarifa plana como se suele hacer con estas compañías decía que también estamos trabajando en los servicios más pequeños que cada una de las áreas tienen que gestionar y que con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos como todos los administradores de las administraciones públicas sabemos que ha ralentizado el proceso de contratación para eso para evitar esos procedimientos y que todo el personal del ayuntamiento de Mogán en este caso conozca los procedimientos a seguir se hicieron los cursos de formación a técnico que tuvieron lugar en el mes de abril del año pasado no obstante aunque se quieran verter cortenas de humo aunque se quiera intentar hacer ataques personales para distraer la atención de los asuntos que se traen a pleno aunque se mienta flagrantemente en este salón plenario nosotros como hemos dicho en los otros reconocimientos extrajudiciales vamos a actuar con responsabilidad hay que pagar estos servicios servicios básicos como la luz la electricidad el agua y la telefonía para que el ayuntamiento siga caminando siga caminando a pesar de lo que querría la oposición que es que se para la IC el PSOE no ha cambiado de criterio el PSOE llevó a los tribunales un reconocimiento extrajudicial en el que se traían facturas que estaban dentro de un procedimiento judicializado como era el caso Góndola hay bastante diferencia entre eso y traer las facturas del teléfono del agua y de la luz que está consumiendo esta administración por todo eso sin actitud respetando la postura de la oposición nosotros vamos a proponer que se vote favorablemente este reconocimiento extrajudicial de crédito que va a permitir que el día a día de la administración se siga desarrollando con normalidad a pesar de lo que le gustaría a la oposición muy bien gracias don Artemi y don Michael si señor de gobierno es evidente que dinero hay y como recuerda siempre usted propiamente señor Artemi y doña Analia que no está presente el dinero está para gastarlo y es evidente que estos gastos ya se tienen en cuenta en la redacción de los presupuestos y eso hace que no se recurra a créditos con entidades para hacer frente a los pagos pero no es menos evidente que su falta de gestión entendemos desde el Partido Popular y responsabilidad nos lleva a tener que pagar de esta forma que no compartimos porque entendemos que es una vía extraordinaria y sí efectivamente doña Analia y don Artemi el dinero está para gastarlo el suyo como usted quiera pero el de todos los mohaneros siempre se lo hemos dicho está para gastarlo de manera eficaz y eficiente y señor Artemi a usted como concejal de contratación pues eso le pedimos desde el Partido Popular que resuelva pues cuanto antes este problema que se está generando y no siga limitándose a firmar aquello que sus compañeros y compañeras le ponen encima de la mesa ya se lo hemos dicho solucionarlo es su responsabilidad muy bien hay una solicitud de enmienda de adición votos a favor de la enmienda en contra abstenciones muy bien pasamos a la votación del asunto votos a favor en contra abstenciones muy bien el punto 1.3 lo retiramos del orden del día al amparo del artículo 99 del reglamento continuamos con el 1.4 propuesta para la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligroso señor secretario leo la propuesta de resolución primero desestimar las alegaciones presentadas con fecha 17 del 12 de 2018 registro de entrada número 2018 19.108 por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz portavoz de Nueva Canaria por entenderse que no son relacionadas con el contenido de la ordenanza modificada sino al contenido del informe técnico que figura en el expediente segundo aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos con la resolución de las reclamaciones presentadas en los términos arriba expuestos sin perjuicio del superior criterio de la corporación y corregir la redacción de la modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos ya que en el artículo 11 donde dice artículo 6 apartado 3 4 debe decir artículo 7 apartado 3 4 como así figura en el informe técnico emitido al respecto tercero publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza el cual se adjunta como anexo muy bien doña Isabel su primer turno si no obstante si me gustaría que aclarara el motivo por el que se deja sobre la mesa el de el otro asunto el de la ordenanza de ocio y esparcimiento de playa de Mugán en el pasado pleno de octubre expresé en relación a este expediente que es el primer proyecto de modificación de una ordenanza que se trae a este pleno donde ni se sabe lo que se está votando ni lo que se está modificando pues bien resulta que ahora tanto el concejal como la informante como todos los que deben haber revisado este expediente antes de que se traiga a pleno no han reparado en el modo en el que se resuelven las alegaciones lo primero a lo calude la técnico responsable de la modificación de la ordenanza y cito textualmente las alegaciones no se refieren a la ordenanza sino expresamente al informe técnico es imposible no quedarse con la boca abierta después de leer esto sobre todo si tenemos en cuenta que el informe es donde se explican las modificaciones a la ordenanza así como que se sirve a modo de guía para comprender algo sobre lo que pretenden hacer es evidente que las alegaciones se refieren también al informe a no ser que el informe se refiera al número de granos de arena que hay en una playa y no tenga nada que ver con el expediente porque no entendemos por qué la informante entiende que las alegaciones se hacen a su informe porque lo que hacemos es utilizar su informe para guiarnos en la ordenanza de forma ordenada e ir a tiro hecho a los cambios que se introducen en el cuerpo de la misma sobre todo si tenemos en cuenta que el expediente no incluía un texto comparado en el que apreciar las modificaciones planteadas pues bien tenemos que hacer obligada mención al modo en el que se resuelven las alegaciones pues la gran mayoría de los concejales de esta corporación han tenido la oportunidad de presentar alegaciones y de leer los informes por las que éstas se resuelven y no podrán negarme que este modo de resolverlas es cuanto menos innovador e intuitivo y digo esto porque la informante en vez de estimar total o parcialmente las alegaciones lo que hace es decir que se advierte una errata que coincide con la alegación planteada para luego desestimarla vamos esto no tiene sentido esto ocurre en la alegación segunda y en la alegación tercera además la funcionaria afirma que se trata de una errata en la redacción de la ordenanza insisto errata que coincide con la alegación formulada pero que en vez de estimar la alegación lo que hace es rechazarla surrealista no lo siguiente pero la cosa no queda ahí en la propuesta de acuerdo desestima todas las alegaciones porque dice que no están relacionadas con la ordenanza modificada sino con el contenido del informe y yo me pregunto sobre qué se emite el informe sobre los pájaros acto seguido en el apartado segundo dice que se apruebe la modificación de la ordenanza a la vez que corrija aquellas cuestiones que hemos puesto de manifiesto en nuestro escrito de alegaciones si hay erratas en el texto de la ordenanza y estas son puestas de manifiesto en el escrito de alegaciones lo que procede es estimarla vamos digo yo sentido común sinceramente yo no sé cómo calificar lo que este expediente supone por ello solicito que el secretario se pronuncie al efecto para que se determine si el trámite de resolución perdón el trámite de resolución de alegaciones tiene sentido porque lo que acabamos de leer es absurdo desde Nueva Canaria vamos a pedir que el expediente se quede sobre la mesa hasta que las alegaciones se resuelvan correctamente o traigan a pleno un expediente consentido porque desde luego estas cosas solo pasan cuando desgraciadamente parece que solo se prima el nombre apellido los votos o el pago de favores por encima de la preparación y vocación de servicio público a la hora de contratar a nuevo personal pero claro no pasa nada porque parece que ahora en Mogán nos va bien y nos va bien no es tener funcionarios que firmen todo lo que sea muy bien gracias doña Isabel don Artemi estamos de acuerdo con la propuesta don Michael si esta modificación de la ordenanza vigente que se trae pues persigue como ya dijimos en aquel momento dar cumplimiento al decreto 30 2018 de 5 de marzo por el que se regula pues ese régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la comunidad autónoma de Canarias y en este sentido de este grupo pues no tenemos nada más que objetar al respecto muy bien gracias doña Isabel su segundo turno me gustaría que respondiera aunque no este asunto pero no dio tiempo a decir nada en el anterior cuál es el motivo por el cual se ha dejado sobre la mesa la ordenanza municipal que afectaba la playa de Mogán de oso y esparcimiento yo creo que si han traído este expediente lo han dictaminado a la comisión informativa se incluye en el orden del día digo yo que lo mínimo es dar explicaciones el motivo por el cual se queda sobre la mesa al menos eso don Artemi segundo turno don Michael segundo turno bien hay una solicitud de dejarlo sobre la mesa votos a favor de dejar el expediente sobre la mesa en contra abstenciones votos a favor del asunto en contra abstenciones do niej se perdón don Artemi perdón doña Grima muy buenas tardes moción manifiesto con conmemoración día escolar de la paz y la no violencia 30 de enero de 2019 exposiciones de motivo la paz no es solo la ausencia de guerra es un conjunto de valores como el respeto a la vida la libertad la democracia la educación la tolerancia la cooperación la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al medio ambiente el derecho de vivir en paz ha sido un deseo expresado por todos los pueblos de la humanidad a lo largo de la historia pero no podemos hablar de paz mientras un solo ser humano muera víctima de hambre cada 30 de enero coincidiendo con el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi se conmemora el día escolar de la paz y la no violencia reconocida como tal por la UNESCO en 1993 los colegios centros y espacios públicos se convierten en este día en instrumentos de entendimiento entre personas de distinta formación raza cultura y religión se pretende reafirmar la necesidad de la educación para la tolerancia la solidaridad el respeto de los derechos humanos la no violencia y la paz nuestro mundo está colmado de situaciones y realidades injustas donde las desigualdades políticas económicas sociales y culturales persisten y se alimentan de una situación de violencia estructural en la que parece haberse normalizado dentro del orden mundial el hambre las guerras o los desplazamientos forzosos condenando así al 80% de la población mundial a la pobreza y exclusión social Federico Mayor Zaragoza decía como director general de la UNESCO la paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos no la paz del silencio de los hombres y mujeres silenciosas silenciadas la paz de la libertad y por tanto de letras justas de la alegría de la igualdad de la solidaridad donde todos los ciudadanos cuentan conviven y comparten teniendo en cuenta las diferentes formas de violencia que padece la sociedad actual y que corroen la vida personal familiar comunitaria política y social asumimos la responsabilidad que tenemos instituciones organismos y la ciudadanía de hacer un trabajo conjunto para pactar y forjar acuerdos que puedan favorecer los escenarios y las condiciones que hagan posible la reparación y la reconciliación que nos lleve a vivir y construir una paz duradera restauradora incluyente justa democrática y respetuosa de la dignidad humana parece oportuno abrir un tiempo de trabajo en intensidad que permita dar a conocer la historia de la no violencia y las posibilidades de actualizar sus hallazgos en el contexto actual por todo lo anterior desde el ayuntamiento de mohan hoy queremos sumarnos a esta conmemoración desde la esperanza de que otro mundo es posible en una firme apuesta por no ser indiferente a lo que pasa en nuestro entorno y en nuestro mundo por lo expuesto anteriormente se someta a la consideración del pleno la toma de los siguientes acuerdos primero condenar enérgicamente todo tipo de violencia ejercida en la actualidad contra cualquier persona o pueblo cualquier iniciativa que genere muerte o sufrimiento y todas las acciones que privan a los seres humanos de sus derechos fundamentales segundo exigir las medidas en los medios necesarios para el cumplimiento de lo contenido en la declaración universal de los derechos humanos tercero ratificar el contenido del manifiesto y el trabajo desarrollado con motivo del día escolar de la paz y la no violencia pues entendemos que la educación en valores es la mejor apuesta para la construcción de un futuro en igualdad libertad y en paz cuarto dar traslado del presente acuerdo a la federación canaria de municipios FECAM muchas gracias muy bien doña Isabel si vamos en el papel queda muy bien pero luego desgraciadamente ni tan siquiera ustedes son capaces de aplicar contenidos básicos de los que acaban de leer cuando les pedimos unas mínimas explicaciones a los que también somos representantes públicos de los ciudadanos haciendo y deshaciendo como si esto fuera su finca privada desde Nueva Canaria suscribimos la totalidad del contenido de la moción pues compartimos la idea fundamental de la importancia que tiene educar en los valores que representan el respeto a la vida libertad democracia palabra que ustedes no suelen practicar mucho educación tolerancia cooperación igualdad entre hombres y mujeres sin embargo pensamos que como meras declaraciones no es suficiente hay que dar un paso más y poner en marcha acciones concretas que permitan educar en el día a día de forma continuada o simplemente predicar con el ejemplo como no puede ser de otra manera compartimos la frase que se incluye en la moción de Federico Mayor Zaragoza y su alegato por la paz verdadera rechazando la paz del silencio cómplice y la paz que nace de aquellos que son silenciados esa falsa paz que es la que genera el miedo y en la que no cabe democracia real alguna por lo tanto lo que procede ante esta situación es romper el silencio perder el miedo y combatir a quienes encuentran en la coacción una herramienta de control social y político el mejor ejercicio que podemos hacer es como ya decía antes predicar con el ejemplo expresar libremente y sin miedo nuestra opinión y lo que pensamos de aquellos que emplean tácticas al parecer mafiosas para ganar elecciones para seguir en el poder a toda costa y que inflingen castigos ejemplarizantes en la plaza del pueblo para que todos los demás estén calladitos y se porten bien para que no tengan problemas pero los principales culpables de esta falsa paz son los que aún sabiendo lo que está pasando a su alrededor prefieren mantener un silencio cómplice mirar para otro lado y pensar eso de esto no va conmigo mientras sigamos permitiendo y consintiendo este tipo de actuaciones y no prediquemos con el ejemplo las cosas no van a cambiar por eso hay que poner en valor el efecto positivo valiente y decidido de quien por ejemplo se atreve a decir abiertamente que lo echan de su puesto de trabajo por criticar a la alcaldesa de Moa desde Nueva Canaria vamos a apoyar la moción porque compartimos los valores que propugna y porque no estamos dispuestos a ser cómplices silenciosos de ninguno de los abusos que se cometan desde el sillón del poder como bien reprochaba Siuca cuando estaba en la oposición y que muy pronto se olvidó Muy bien Doña Isabel muchas gracias Don Artemi Si desde el partido socialista vamos a suscribir todos y cada uno de la información contenida en esta moción que se trae hoy al sazón plenario moción que promulga un estado un mundo en paz y yo creo que tenemos que quedarnos con esa reflexión pura y dura que estamos hablando de la paz mundial del hambre de que hay niños y niñas que mueren diariamente en este mundo por causa de la guerra por causa de la falta de alimentos y de recursos este es el tenor literal en base al cual se trae esta moción a salón plenario y como digo desde el partido socialista la vamos a suscribir íntegramente no podemos menos que hacernos eco de las palabras de otra de las portavoces que están en este salón plenario pero vamos a decir como esto es una moción por la paz la respetamos doña Isabel la respetamos aunque se haya hecho el uso que ha hecho de esta moción en el pleno por un mundo en paz por un salón plenario en paz para dar ejemplo a los más pequeños que nos están viendo desde la tele todos los que tengamos hijos creo que nosotros debemos ser un ejemplo para ellos para promulgar la paz y intentar dejar atrás y a un lado los rencores y las malas intenciones aunque sé que cuesta en muchas ocasiones cuesta nosotros desde el partido socialista como he dicho vamos a suscribir íntegramente el texto de esta moción muy bien don Artemi gracias don Michael si también como no podía ser de otra manera también desde el partido popular vamos a suscribir cada uno de los acuerdos que plantea esta moción muy bien doña Isabel su segundo turno si suscribirlo y practicarlo es importante para que no se sigan vulnerando derechos fundamentales de las personas porque aunque no lo crea son muchos los derechos fundamentales que se siguen vulnerando de personas en el municipio de Mogadis aunque usted no se lo crea don Artemi su segundo turno don Michael su segundo turno pasamos a la votación de la moción votos a favor unanimidad muy bien continuamos con el siguiente punto del orden del día en relación a la moción presentada por doña María del Pino González Vega de fecha 23 de enero con registro de entrada 995-219 referente a reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de estado en materia de violencia de género de congreso y senado con el objetivo de combatir el terrorismo machista don Artemi exposición de motivos la aprobación por el pleno del congreso de los diputados de la ley orgánica 1-2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo en todos sus aspectos de las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres por el hecho de serlo consolidándose a su entrada en vigor como modelo internacional de hecho España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del premio de políticas de futuro que ONU mujeres World Future Council y la unión interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persiguen poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos la mencionada ley integral es el instrumento legal con el que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres el 15 de noviembre del 2016 el pleno del congreso de los diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que se instaba al gobierno a promover la suscripción de un pacto de estado en materia de violencia de género por el gobierno de la nación las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y la federación española de municipios y provincias que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de estado el congreso en su sesión del 28 de septiembre del 17 aprobó sin ningún voto en contra el informe de la subcomisión para un pacto de estado en materia de violencia de género por su parte la comisión de igualdad del senado decidió el 21 de diciembre del 16 la creación de una ponencia que estudiase y evaluase en materia de violencia de género los aspectos de prevención protección y reparación de las víctimas analizase las estrategias para alcanzar e implementar un pacto de estado contra la violencia de género y examinase la ley orgánica 1-2004 del 28 de diciembre el 13 de septiembre del 17 el pleno del senado aprobó por unanimidad el informe de la ponencia de estudio para la elaboración de las estrategias contra la violencia de género los informes de congreso y senado contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y para mejorar en la respuesta que desde las instituciones se proporcionan las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda tutela o acogimiento contamos por tanto con un gran acuerdo político y social que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas una de las medidas del pacto de estado contra la violencia de género plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y por ende a las víctimas en este sentido en este sentido se plantea que estas cuestiones deban formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la ley reguladora de la paz y de régimen local por tanto era imprescindible la modificación de la ley 7 del 85 de 2 de abril para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género esta reforma fue llevada a cabo por el real recreto ley 9 2018 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género según la última macro encuesta sobre la violencia de género realizada por el ministerio de sanidad e igualdad el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España el 2,7 de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año el 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciado en los episodios de violencia pero solamente el 28,6% presentó denuncia a pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de políticas específicas también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo entre ellos que el 77,6% han conseguido salir de la violencia de género y o que el 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica social o legal sin embargo a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática a pesar de todo ello hoy algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como si las 978 mujeres asesinadas desde que tenemos datos y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política el compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género no podemos no debemos poner en peligro el presente y el futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas así lo exige la sociedad y en particular las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia solo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres por todas estas razones se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género mantenerla como prioridad política y democrática aislar a los violentos y a quienes le dan cobertura política y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el pacto de estado en materia de violencia de género por todo ello elevamos a la consideración del pleno para su aprobación los siguientes acuerdos el ayuntamiento de mogán acuerda reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de estado en materia de violencia de género de congreso y senado con el objetivo de combatir el terrorismo machista el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y canaria que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer dos manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia a cero con los maltratadores tres expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas cuatro en este sentido rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema y cinco en el marco del refuerzo a las iniciativas para combatir esta lacra se compromete a impulsar la aplicación de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género en coordinación con todos los poderes públicos simplemente antes de pasar al debate matizar que aunque esta es la moción que se ha presentado en el ayuntamiento y también a la vez darle un énfasis al verdadero motivo y a la verdadera realidad de probable de realidad que tenemos en nuestro país he leído que que en uno de los párrafos como si las 978 mujeres asesinadas desde que tenemos datos por desgracia a día de hoy no son 978 mujeres las que han fallecido en España por violencia o actos de violencia de género por desgracia ya a día de hoy son 982 mujeres las que han fallecido por violencia machista por lo tanto ni una más muy bien don Astemi muchas gracias doña Isabel sí antes de iniciar el debate solicito que la moción pase a ser declaración institucional y después de 14 años de entrada en vigor de la ley de violencia de género se hace imprescindible su revisión para que se adapte mejor a las necesidades y demandas de la realidad evaluando el trabajo realizado en prevención acogida y atención a mujeres y menores expuestos a procesos de violencia machista como bien expone la moción los datos son incontables se hace necesario una profundización en las medidas que se aplican ante aquellos que pretenden lapidar el trabajo realizado hasta la fecha contra la violencia machista rechazamos las actitudes machistas cualquiera que sea su expresión y tristemente hemos asistido en pleno en Mogán a un hecho de estas características que lejos de obtener el reproche de la alcaldesa y portavoz del PSOE como personas pero también como mujeres muy dadas a darse golpes de pecho obtuvo desgraciadamente risas y silencios cómplices me refiero al hecho que quedó recogido en la videoacta y en el acta de sesión de pleno del pasado pleno ordinario de octubre del 2015 en el que el portavoz de Sciuca en un alarde de machismo normalizado y consentido que es lo triste se dirigió a la concejal del Partido Popular en ese momento Mari Carmen era la portavoz para afirmar que se bajaba el sueldo y que como portavoz le correspondía pues esa cantidad y la respuesta es con el recorte de sueldo tal vez no te dé para tanta peluquería lo digo porque todavía estamos esperando a estas fechas unas disculpas públicas por parte del concejal que además hoy está ejerciendo de alcalde porque la educación es esencial y las actitudes sobre todo que se tomen con respecto a otros representantes públicos en este salón de plenos que es la máxima expresión popular desde Nueva Canaria lo hemos dicho por activa y por pasiva apoyamos el pacto de estado contra la violencia machista defendemos la financiación de las medidas que recoge apostamos por la respuesta institucional coordinada y rechazamos cualquier actitud machista violenta o no desgraciadamente como hemos visto aquí por parte del concejal catente contra la igualdad y la integridad de las mujeres y de muchos menores que se ven afectados por la violencia que se ejerce contra ella desde luego es verdad que es muy triste sobre todo el apoyo cómplice y silencioso de determinados partidos políticos que como bien decía el portavoz del PSOE no solo el que lo dice sino el que lo consiente y que aunque él no lo crea desgraciadamente se sigue permitiendo muchos atropellos y abusos de derechos fundamentales de muchas personas y vecinos del municipio señor Artemi la hipocresía no es una virtud por todo de lo expuesto desde Nueva Canarias nos sumamos al apoyo de esta moción y pedimos en este caso a la portavoz del PSOE que hoy no está que está ausente pero que seguramente tendrá más oportunidades como las que ha tenido y no ha sabido aprovechar para que requiera al concejal Mencerra Navarro para que se retrate de las palabras que en el pleno de octubre del 2015 hace ya más de tres años profirió a la concejal del Partido Popular como medio inequívoco para acreditar que su compromiso con esta moción es real y no es simple postureo por mucho que ustedes quieran decir lo que realmente no practican la realidad es una aunque no le guste muy bien doña Isabel don Michael si este grupo también pues manifiesta ese total apoyo a los acuerdos reflejados en el cuerpo de la moción sin ningún tipo de condicionante porque entendemos que en este asunto tan delicado no puede existir disconfirmidad ni fisura alguna al respecto muchas gracias don Michael doña Tania pues parte de este grupo también nos sumamos a la misma y si nos gustaría comentar que gracias precisamente a las medidas aprobadas del pacto de estado el ayuntamiento de Moana ha recibido una subvención directa como todos los ayuntamientos del estado concretamente de 20.345 con 07 euros para de alguna manera llevar a cabo alguna de las 292 medidas que fueron aprobadas en ese pacto de estado y que ya estamos trabajando precisamente nos vamos a concretar el trabajo en el eje 1.2 que va con respecto a campañas de sensibilización en la parte del eje 1.4 que va concretamente para atender las necesidades informativas de la juventud y el eje .5 que va a trabajar la formación para garantizar la mejor respuesta asistencial con respecto a la violencia de género muchas gracias muchas gracias doña Tania don Artemi doña Isabel su segundo turno don Mike por su segundo turno doña Tania algo más que añadir algún inconveniente don Artemi en que la moción sea institucional estamos de acuerdo muy bien moción institucional votos a favor de la moción unanimidad muchas gracias continuamos con la segunda no perdón continuamos con la parte de control y fiscalización propuesta de toma de conocimiento del informe sobre el incumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2018 3.2 propuesta de toma de conocimiento del informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales correspondientes al tercer trimestre del 2018 3.3 dación de cuenta de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decretos número 4.238 2018 de 20 de diciembre al 305 barra 2019 de 4 de febrero 3.4 dación de cuenta de las sesiones de junta de gobierno local de fecha 21 de diciembre de 2018 extraordinaria y urgente 28 de diciembre del 2018 4 de enero del 2019 10 de enero del 2019 15 de enero 22 de enero y 29 de enero todos de 2019 seguimos con el turno de ruegos y preguntas doña Isabel sus cinco iniciativas sí recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que el anterior secretario de la corporación habilitado nacional el señor Domingo Arias que ya manifestó con anterioridad públicamente que lo habían tratado de intimidar pero que nunca se ha doblegado solicitó a este ayuntamiento con motivo de la resolución judicial absolutoria el pago de los 10.000 euros que le supuso la contratación de los servicios de su abogado para llevar la defensa en un procedimiento impulsado contra este por la alcaldesa Onalia Bueno así las cosas y una vez abonado el importe reclamado el ex secretario presentó un segundo escrito por el que pedía el inicio de un expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial contra la alcaldesa de Mogam a la vez que instaba su recusación por entender que ella y solo ella deba hacer frente al pago de estos 10.000 euros por ser la causante de este quebranto a las arcas públicas municipales por ello pregunto en qué estado de tramitación se encuentra este expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial por importe de 10.000 euros y cuándo van a traer a pleno el expediente para acordar el inicio del procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial y manifestarse sobre la recusación de la alcaldesa la siguiente pregunta los empresarios del centro comercial de Puerto Rico y los vecinos de Amanay son plenamente conscientes de que ha sido este gobierno el de SIUCA y el PSOE los que han dado ejecución al plan de modernización de costa de Mogán ya no sólo con la firma de convenios sino a través de la concesión de las correspondientes licencias para la construcción de nuevos centros comerciales y esto viene en los mismos acuerdos de junta que ustedes mismos aprobaron recientemente a finales del mes pasado se procedió a la inauguración de uno de los nuevos centros previstos y tras este hecho taxistas y empresarios de la zona nos han manifestado su preocupación por la posible puesta en funcionamiento de un mini tren que enlazaría lo que es la playa de Puerto Rico con dicho centro comercial motivo evidente de preocupación al parecer para el sector del taxi y para los empresarios de la zona por ello pregunto ¿van a dar el visto bueno a la puesta en funcionamiento de dicho mini tren? la siguiente teniendo en cuenta que Onalia Bueno decía en sus famosos periódicos no vamos a permitir que Mogán se continúe gobernando al estilo de un matón de barrio amenazando e insultando a los que no se someten a los caprichos del jefe estamos acabando con esta mala forma de hacer política propia de otros tiempos y la vamos a sustituir por una forma democrática y justa para todos y tras escuchar la grabación publicada en los medios de comunicación de la que se desprende que un joven moganero perdió su trabajo por criticar a Onalia Bueno siendo su propio hermano el que reconoce que la decisión empresarial está vinculada a las palabras del trabajador contra la alcaldesa y su partido CIUCA es por lo que pregunto ¿qué hay de cierto en lo que el propio hermano de la alcaldesa afirma en dicha grabación? Vecinos de Mogam nos han manifestado a lo largo de estos años la doble triple o cuadruple vara de medir que utiliza este gobierno a la hora de exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística en unos casos parece ser que se actuaba con la rapidez del rayo y en otros parece que será más permisivo recientemente nos han comunicado que junto al complejo de apartamentos de mariposa del sol según se desprende en el cartel de obra el hermano del coordinador de urbanismo y simpatizante de CIUCA como así lo definió Onalia Bueno en el pleno de agosto del 2015 está actuando en calidad de director de obra pues según parece dicha actuación solo tendría licencia para la excavación de la parcela según consta en el expediente número 18.390 2017 guión 11 y no licencia al parecer para su construcción pudiendo construir una constituir perdón una grave infracción urbanística y por ello y porque además decía Onalia Bueno en sus famosos periódicos que Mogal necesita a alguien que se preocupe de todos los vecinos por igual y no solo de los allegados y amigos es por lo que le pregunto al concejal de urbanismo Menzey Navarro si podría confirmar el concejal si dicha actuación cuenta con la correspondiente licencia de construcción muy bien gracias don Michael sus cinco iniciativas si en el pleno del 29 de noviembre del pasado año pusimos en conocimiento de su señoría la alcaldesa la ejecución de trabajo de elevación del muro del canal que baja la playa de Patalabaca así como instalación de canalización de tubería de agua de abasto por parte de la empresa agua de Arguineguín según nos consta pues no existía licencia municipal para dichos trabajos al igual que tampoco se había solicitado ni se ha solicitado autorización alguna al consejo insular de agua habiendo transcurrido ya dos meses preguntamos en este caso al señor concejal de urbanismo qué medidas sancionadoras y de reposición de dichas obras han tomado por parte de este ayuntamiento segunda pregunta con fecha 3 de enero de 2017 la junta de gobierno local aprobó en materia de urbanismo bajo el asunto 3.1 y en relación al expediente 1 2015 de REU recesión de urbanización lo siguiente única acordar la aplicación de la doctrina jurisprudencial de recesión tácita y parcial en las urbanizaciones loma 1 loma 3 perdón incluyendo Patalabaca y Los Caideros en virtud de la cual se reconocería la recesión tácita de las mismas a excepción de la siguiente infraestructuras redes o servicios que serían a no se recesiona la red de suministro de agua red de evacuación de aguas residuales y red de aguas pluviales de ninguna de las tres urbanizaciones expedientadas ni de loma 1 ni de loma 3 ni de los caideros y b no se recesiona la red de alumbrado público de la urbanización loma 3 sin embargo han pasado más de dos años de este acuerdo y no se ha resuelto esta recesión tácita de las urbanizaciones loma 1 y loma 3 por ello preguntamos nos podría informar para cuándo tienen previsto resolver este expediente de recepción de las urbanizaciones loma 1 y loma 3 y en qué estado se encuentra preguntamos al señor concejal de parques y jardines sobre los servicios de boda presuntamente prestados con recursos municipales por personal y maquinaria en unas instalaciones de una empresa privada realizadas en otro municipio el pasado mes de enero preguntamos qué tiene que decir al respecto en caso de ser cierto este asunto respecto a la a la moción presentada por el partido popular en 2017 y aprobada por el resto de los grupos sobre la instalación de mantas solares de la piscina del valle de mogán preguntamos si han previsto esta inversión en los presupuestos de 2019 para el señor Artemi y la última pregunta en reiteradas ocasiones se ha preguntado al concejal don Menzey Navarro por la ejecución del pago de costas por parte de la entidad guatarguineguena este ayuntamiento derivado del procedimiento ordinario 439 2012 estamos hablando como bien sabe de las costas que el juzgado de lo contencioso administrativo número uno impuso a esta entidad por perder el juicio que iniciaron contra el ayuntamiento por haberle denegado la emisión de certificado individual de deuda por la cantidad de 264.000 euros en concepto de pago de facturas de servicios de limpieza viaria y mantenimiento y riego de jardines en la urbanización Loma 2 según la sentencia 16 de junio de 2015 y contra la que Agua Targuineguín también interpuso recurso de apelación que también fue desestimado teniendo en cuenta que el concejal contestó en su momento que si se había requerido dicho pago preguntamos si ya se ha abonado el mismo puesto que de lo contrario no entenderíamos que ustedes no tengan la misma prisa por exigir lo que por derecho le corresponde a este ayuntamiento que la que tuvieron ustedes para pagarle recientemente esos más de 264.000 euros por otra reclamación judicial a esta misma empresa privada pasamos a responder a las preguntas de los compañeros de la oposición comenzamos por doña Isabel de Nueva Canaria respecto a su primera pregunta la dejamos para el siguiente pleno por la necesidad de consultar el expediente respecto a la segunda pregunta del servicio de Minitren don Juan Carlos sí como no podía ser de otra manera han sido los propios colectivos quienes le han dado la respuesta al empresario en una reunión mantenida en las oficinas de Arquina y In y la respuesta ha sido que no por nuestra parte no tenemos ninguna intención de darle permiso respecto de la pregunta número 3 si se refiere a que si el motivo del despido fue la solicitud de la alcaldesa y Isabel como usted bien sabe esas afirmaciones son rotundamente falsas con el punto la pregunta número 4 en cuanto a lo de Mariposa del Sol la contestaremos en el siguiente pleno por necesidad de consultar con el expediente para su efectiva contestación continuamos con la del Partido Popular en cuanto a las obras de Batalabaca se la corresponderé se la responderé también en el siguiente pleno la segunda pregunta para cuando la recepción de Loma 1 y Loma 3 y en qué estado se encuentra el expediente se encuentra en trámite y se culminará tan pronto como administrativamente no sea posible el punto número 3 la podría repetir su tercera pregunta don Michael en cuanto a la poda por personal y maquinaria en una instalación de una empresa privada realizadas en otro municipio el pasado metenero si tiene conocimiento de este extremo entiendo que don Juan Carlos responderá en el siguiente pleno sí por supuesto quería quiero indagar sobre esa pregunta que me hace y le responderé en el próximo pleno sin lugar a duda en cuanto a la pregunta número 4 dirigida compañero Artemi la desea usted contestar en este pleno en el siguiente Artemi sí en principio responderle que eso más bien debe ser una pregunta dirigida al área de deporte no obstante decir que en el capítulo de gastos de deporte en el capítulo 6 hay una partida genérica que será destinada para reposición y reparación reposición reparación y mantenimiento de instalaciones no obstante digo esa partida no sé si será destinada a ese gasto tendrán que ser desde el área de deporte lo que den respuesta a la pregunta de la concejala muy bien gracias don Artemi en cuanto a la quinta pregunta del partido popular también se contestará en el siguiente pleno con la necesidad de consulta en intervención y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión muchas gracias y no habiendo y no habiendo y no habiendo